Después de tres semanas llegué a mi casa pero con una maleta menos Al parecer mi maleta ahora mismo está en algún lado de Londres solita Así que ojalá llegue a mí de nuevo Pero por mientras le pedí que me enviaran sus mejores memes por Twitter O por X, como quieran llamarlo Y vamos a ver si ustedes son capaces de subirla un poco El Dylan en algún momento de sus viajes ¿Cómo se te va a perder una pinche maleta? ¿Qué específico igual? Si tú tienes tus maneras de poner todas las maletas juntas ¿Por qué la mía? ¿Por qué la mía? ¿Por qué? Es verdad, ¿por qué la mía? Estuve una hora y media en el aeropuerto acá en Chile Viendo la cinta como tarado y nunca llegaba La maleta del Dylan ahora mismo Maleta abandonada provocó operativo del GOPE en aeropuerto de Pudahuel ¿Cómo supieron? Lo que más me da pena es que me van a robar los gachas Eso es lo que me da pena Los del último video están todos ahí en esa maleta Chilenos hablando sobre cualquier tema político Super pacífico Chilenos hablando sobre venezolanos Y ustedes ya adivinarán quién está detrás de esa imagen Un caballero que pintaba, le dijeron que no pintaba tan bien Colegio, otro 6 Puta la wea, fácil Universidad A ramo aprobado No se le mira la nota Es cierto Nunca fue a la U Yo poniéndome Para espantar a los demás jugadores Jugador asiático preguntando ¿Por qué mi D es salchicha ninja bananín toilet? Eh... ya No es un meme pero el otro día me quedé sin luz Y tengo un Skibri Toilet figura Y saqué esta foto La pregunta es ¿Por qué tienes un Skibri Toilet de figura? Debería que gastarte la plata en las cosas que realmente corresponden Por ejemplo Yo me compré este imán Y un sushi ¿Ven o no? Y un imán Entonces lo puedo poner en el refri Y me van a decir ¡Idiota! ¡Se guarda dentro del refri! Calmao perro Es un imán Su chuleta Su chuleta ¿Qué es un imán? ¡O este! Es el choclo de una cazuela ¡Pero es un imán! ¡Todo es un imán! Oye Leo Rey Y le pones bueno a los Mortal Kombat actuales Agrega al PS4 pa' culiarte Yo una pura B Hace muchos años jugué contra Leo Rey Me espirrañó Luz eléctrica se inventa en 1879 Ecuador en 2024 Bueno estos memes ustedes saben Estos memes específicos de ciertos países Necesito a alguien de allá que me confirme Aunque bueno Mientras yo no estuve Acá El temporal Cortaba la luz a cada rato Daba lo mismo de a donde eras ¿Están listos chicos? Si capitán estamos listos No los escucho Sordo culero Chúpame el pico El taxista Mucha fiesta joven Yo atrás Un meme del pobo Está bueno Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Vamos que vamos Y hablando del mismísimo El número uno de yo-yo Mira weón Dío Está todo aquí El número uno Los tengo que tener ahí Porque no sé leer japonés claramente Así que Tarea para la casa Tal vez Todo esto es lo que pasa cuando creces Te arrepientes de meterle plata al Fortnite Mentira Código delantero en el Fortnite Hay buenas colaboraciones a día de hoy La verdad Estoy cansado de fingir Que meterle plata a los juegos que uno disfruta Está mal Aunque Debería embolar arreglarlo a audífonos Porque se le está despegando la esponja Lo ver o no Se ve la esponja debajo Este soy yo BTR me cago la vida Patricia Bueno ¿A cuánto no les cago la vida BTR hermano? Lo único que falta Para que el programa se venga a pique Es que salga el Pancho del Sur Señores, señores Pancho del Sur Quiero verlo el Matthew Oh Este se ve muy real Que miedo Que miedo Porque han visto el original Supongo RGV Un reseteo limpio Y se te arregla todos los problemas Acuérdate Se va reculeado Se va reculeado Solo nos falta tu parte de la disertación Nos falta ese Idiota Que no manda su parte de la presentación ¿Saben qué? Normalicemos eso Profe Se va reculeado pasó todo el día Jugando LOL Momo La próxima vez hacerlo en bicicleta Así no pierdo tiempo Me voy a dar vuelta a la cámara Para responder a este tipo de cosas Gracias por el consejo Oye, pero la IA Hermano ¿Cómo le decía a la IA Que el guan se devuelta Que se ponga a andar en bici? Sí Yo apoyo a los LGBT Longaniza, Guazos, Vino Y Terremoto Un enemigo de Fornite Que weá Hoy se cumplen 8 años Desde que balearon a mi tío Cuando intentaba comprar prensado ¿Por qué tu tío quería comprar prensado, weón? Oye, sí, he visto esto Que al Cepu Del cual yo he sido bien crítico También Cada vez que publica algo En su canal de difusión Le colocan ¡Hueco conchetumar! Y solamente publicó Un poquito de arroz con palta Bien saludable Y lo webean Mira, meme de Yu-Gi-Oh ¿A ustedes les gusta Yu-Gi-Oh? Porque cáchate esto ¡Es hora del duelo! ¡Aaah! ¿Qué invoca esta weá? En modo de defensa Para que lo maten rápido ¡Exodia, apóyatelo! ¡Hombres listos para ayudar a mover el cacharro Sin saber qué es! Pueden confirmar en los comentarios Sumamente importante esto Ya sabrán por qué en el futuro Pero ustedes cuando ven un auto Detenido ¿Ustedes sienten esa necesidad humana De empujarlo, de ayudar? ¿Cuántos ratos podrían estar empujando un auto? Buena pregunta Estera Estera ¿Está? ¿Estás 9 más 10? ¿21? ¡Ooooh! Oye, sí, qué miedo De repente dan miedo algunos videos ¿Cómo no entiendo? Esto se supone que es como la representación bíblica de los ángeles, ¿o no? Se supone que el cosmo es como un ángel o algo así ¿Esos son los padrinos mágicos? Ángeles Señor Piccolo ¡Se cayó el portón! No llores, coja Eso es de que ir Coja, ¿por qué huele a gas? ¿Por qué olía a gas? Se respondió solo Oye, compa, ¿me dais una papa? No, son mis papas fritas Fuera de hueveos si dijera eso Mi cagando le saco una Es que hermano, aunque me la regalara ya ¿Por qué él de todos los que había, había como 50 hueones ahí? Los videojuegos solo cumplen la fantasía de los hombres La fantasía, se acabó la deuda He pagado mi casa Qué pena, hueón Oye, ¿qué habrán hecho en el redito de este tiempo, hueón? Los más votados de este mes ¿Por qué este tipo se creía fachero si era peruano? ¿Es el mejor meme del mes? Los del A, los del B, los del C Yo me acuerdo que cuando iban primero básico iba en el H, hueón, en el H Tipo, era la mierda de la basura educativa Platos Compadre Cuando tratas de disfrutar la nueva cosa popular sabiendo que tarde o temprano el fandom se va a llenar de niños castrosos, gente cringe y mucha toxicidad, así perdiendo el interés y la ilusión que tenías Mira que Spaw se basa en los demás como para que le guste algo Y tiene que ver que a la gente lo vuelva cringe, si a ti te gusta está bien Yo amo el LOL, lo amo, amo el LOL Y estoy cansado de fingir que no, me gustan los Power Rangers, yo soy de gustos fáciles Hablando de eso, me compré en Japón este, mira Es un libro original del año 2000 de los Power Rangers Velocidad a Luz Es un libro completamente nuevo del año 2000 Tiene hasta como la bomba 4 pero de los Power Rangers, mira A ti te tienen que gustar las cosas porque a ti te gustan y corta Eso es lo único que se necesita Vas a fiestas, no Tienes novia, no Entonces, ¿cómo disfrutas tu vida? Choripán Choripán Ay, qué rico un choripán Tengo unas ganas de comer choripán ahora que volví Justin Roiland Que es el que le hacía las voces a Regan Morty Viendo como la tienda reemplaza la mercancía de Regan Morty por la de Smiling Friends Dios extraños que hay en mí Oye, temazo ese Oye, y también, a mí me gusta Caleta, Smiling Friends Me cago de la risa Es una buena serie para ver de repente ligera y todo Te cagáis de la risa, está buena, está buena Si quieren ir a verla, está buena Y también, desde que, porque no sé si saben Pero la voz original de Regan Morty ya no hace la voz de Regan Morty Entonces, desde ese momento, como que lo dejé de ver Y recuerdo con mucho cariño los episodios antiguos Soy como un viejo de mierda de estos que dicen que lo pasado era mejor ¿Dejaron atrapado al bebé? ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? ¡Esto fue todo! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima!